cita de neurociencia cognitiva de la atención, vimos algunos modelos básicos, hicimos una introducción a lo que es el concepto de atención. Yo les decía entonces que el modelo que más se usa y que más importante en la actualidad es el modelo de redes atencionales, que es el modelo que propuso en su inicio el señor Posner y Peterson, en su conjunto y como vimos en clases anteriores, pues los modelos que están primando en la actualidad, tanto en neuropsicología como neurociencia cognitiva, son los modelos basados en redes redes funcionales, entonces aquí vamos a ver redes funcionales sobre la atención y vamos a ver que no hay una sola red atencional sino que Posner nos va a proponer al menos cinco redes atencionales aquí hay tres sino que las dos primeras cada una se puede ir en dos más, para dar como a cinco o seis redes atencionales en total este es un modelo también que ha sido denominado modelo jerárquico, dado que Posner nos propone que la red cada red, o sea cada conjunto de redes, aquí las redes de alerta están soportando, son como el piso, el cimiento de las demás redes, de las redes de orientación y de control atencional ¡Ay, qué pena! Bien comencemos entonces a hablar de la red de alerta ¿Sí? La red de alerta es una red que nos permite activarnos, está estrechamente relacionado con el concepto de Arousal que vimos del modelo de Keneman entonces esta red básicamente lo que controla es eso el nivel de Arousal el nivel de activación ¿Sí? es una red cerebral que parte del tallo cerebral de algo que también que en otra literatura se ha conocido como el SARA como el sistema activador reticular ascendente ¿Sí? y permite estar activados es como nuestro switch de encendido de estar activados o desactivados ¿No? sino que esto es gradual entonces esto nos puede hacer más activos o menos activos ¿Sí? y entonces nosotros necesitamos estar lo suficientemente encendidos activados para poder detectar filtrar focalizar ¿Sí? tareas más automáticas tareas que requieran un proceso más procesos abajo arriba o sea que no requieran un control voluntario tan intenso estar más en modo como zombie no requieren tanta alerta por eso incluso uno puede conducir caminar hablar en modo automático ¿No? sin tomar muchas decisiones el problema es cuando tienes que tomar decisiones conducir una carretera medio desocupada estando ahí un poco en modo automático no es gran cosa ¿Sí? el problema es cuando hay autos peatones y demás que tienes que tomar decisiones entonces ya necesitas mayor activación entonces esta red nos va dando qué tan activos necesitamos para qué tanta activación necesita la tarea se va destruyendo esos recursos en los modelos de 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 alerta se habla de dos tipos de alerta una alerta tónica que sería como la activación de fondo ¿Sí? como si como el estado de conciencia el tono atencional tiene mucho que ver con el estado de conciencia si estamos dormidos despiertos somnolientos hipervigilantes ¿Sí? y la alerta fásica tendría que o sea esto es más constante ¿No? este tono es a través de varios minutos ¿Sí? o horas o horas la alerta fásica tendría que ver con un aumento abrupto del tono para responder a una tarea particular si en este momento comienza a sonar una sirena o comienza a temblar o algo así ustedes se despiertan mucho más por unos segundos ¿Sí? es ese subidón de activación de arosa para responder a un estímulo que requiere una respuesta rápida inmediata se conoce como alerta fásica ¿Sí? y en esto pues la neuropsicología tiene varios modelos hay personas que tienen muy bajo tono muy alto tono atencional ¿Sí? vamos a ver más adelante veremos los trastornos del tono atencional principalmente el trastorno ahí se me fue el síndrome de confusional agudo también conocido como el delivium ¿Sí? o hay personas que no logran activar la alerta fásica entonces por ejemplo como en el mutismo asinético en el mutismo asinético la persona está en un tono atencional como medio bajo está ahí como medio conectada como desubicada pero por más de que lo pellizques aplaudas hagas diferentes cosas no logra activarse también como en un estado de coma ¿No? en un estado de coma no es posible ni siquiera con el dolor hacer que la persona responda los diferentes niveles del coma en este caso en coma profundo bueno entonces esta red determina el nivel de activación como lo dije básicamente a través del neurotransmisor noradrenalina un poco también dopamina pero principalmente noradrenalina ¿No? tiene que ver con procesamiento involuntario permite detectar y responder a estímulos de forma automática ¿Sí? cuando se activa ese sistema también ascendentemente tiene que ver con el sistema SARA con el sistema activador reticular ascendente pero descendentemente tiene que ver con la activación simpática ¿No? entonces entre mayor arousal también mayor activación simpática ¿No? recuerden que el sistema simpático es el que nos acelera el corazón nos reseca la boca nos dilata las pupilas es cuando tú estás por mucho tiempo enfrentando tareas que requieren alta alerta por ejemplo en un trabajo muy estresante o muchas clases seguidas que requieren estar respondiendo y respondiendo o una pareja y medio tóxica ¿Sí? entonces esto va a hacer que tu sistema simpático también se vaya sobreactivando y después terminas reventando el sistema ¿No? como en un carro que le aceleras el motor a toda hora lo sobrecalientas si lo revientas entonces también este sistema no debe estar todo el tiempo sobreactivado ¿Sí? es un sistema que se desarrolla más bien temprano los bebés desde antes de nacer ya tienen algunos segundos de incremento de la rosa pueden estar despiertos por unos pocos segundos lo que pasa es que los bebés recién nacidos son segundos ¿No? un bebé recién nacido de una semana de nacido por ejemplo no logra estar más de unos tres minutos todos despiertos ¿Sí? y oscila entre y puede entrar en fase o sea subir y bajar el aerosal de forma muy rápida ¿No? entonces también debe aprender a controlar su aerosal y eso se va haciendo a través de la infancia de tal forma que un bebé de un año ya puede estar horas activado ¿Sí? estar horas activado ya requiere mucho más entrenamiento y maduración del sistema nervioso un niño de cinco años ya puede estar pues poco más tiempo y así sucesivamente hasta que llegan ustedes que pueden estar muchas horas sin dormirse ¿Sí? tiene una función de U invertida que ya la mostramos ¿No? es esto lo que les digo este sistema de alerta de aerosal tiene que ver con los niveles de conciencia ¿Sí? con los estados de conciencia donde los niveles más bajos sería el coma y la anestesia general han estado en anestesia general ¿Vale? ¿Ibas a cerrar con una pregunta? Sí Pero es que no me quedó tan claro lo de alerta básica Están acá y por ejemplo hay un estímulo muy fuerte que los sobresalta ¿No? Cuando ustedes sobresaltan hay un subidón de la alerta ¿Sí? Es una fase tono es constante fase que cambia abruptamente ¿Sí? Listo Gracias Dale Entonces cuando respondemos por algo abruptamente ¿Sí? Vamos en el carro ¡Pum! Alguien pita un sonido para todos un trueno Entonces pues les tiro que hace que aumentemos la alerta de un momento a otro ¿Sí? Estamos haciendo dormidos profundamente el tono es muy bajito y de un momento a otro nos despiertan Entonces hay un cambio abrupto en la alerta ¿Sí? Listo Gracias subiendo hacia por ejemplo estar como ahora completamente conscientes ¿Sí? Acá sería como la somnolencia como un sueño ligero un sueño profundo el sueño REM ¿Sí? Diferentes variaciones en el nivel de alerta Aquí estaría por ejemplo el estado vegetativo caminar dormidos ¿Sí? Como en sonambulismo y estados vegetativos que son como estados alterados de la conciencia ¿Dónde hay? No hay contenido pero sí hay alta alerta una persona que está caminando como sonámbulo no tiene la alerta de estar consciente pero sí puede responder al mundo como mismo en un estado vegetativo ¿Listo? ¿Está claro el sistema de alerta? Sí, profesor Listo Vamos entonces ahora a hablar del sistema de orientación y reorientación ¿Sí? El sistema de orientación y reorientación recuerde esto es más noradrenalinado y se produce en locus colo ahora vemos un poco la parte neuro de todo esto que estaría un poco más adelante tenemos separado la parte cognitiva y la parte neuro esto sería el sistema de alerta ¿Sí? Bueno cuando hablamos de orientación ya estamos o el sistema de reorientación mejor lo pone lo propone o la red de reorientación que propone Posner esa es aquella que nos permite orientarnos cambiar hacia donde llevamos nuestros sentidos nuestros sentidos necesitan ser orientados es decir necesitan ser dirigidos a alguna parte del mundo o algunos aspectos puntuales de los estímulos para que podamos procesar ese mundo ¿Sí? no podemos percibir todo lo que está a nuestro alrededor como lo vimos nosotros en la clase de percepción tenemos un montón de señales de colores sonidos formas texturas olores sabores y necesitamos darle realce necesitamos darle como mayor relevancia a unos rasgos del mundo que a otros ¿Sí? por ejemplo acá como esta lupa ¿Sí? de todas estas letras cuando estamos leyendo uno no lee toda la página uno no está viendo toda la página si yo a ustedes les pongo una página de texto uno lo que hace es usar una lupa así uno va filtrando pedacitos de la página que son los que va leyendo ¿Cierto? y va desplazando esa lupa ¿Cierto? lo mismo cada vez que ustedes miren si ustedes voltean su cabeza y miran a su alrededor ustedes comienzan a mover los ojos y comienzan y sus ojos van a comenzar a saltar entre aquellos puntos que son como más importantes de los cuales ustedes van captando su atención por eso una de las tareas que más se usa para evaluar en laboratorio para analizar esto es el eye tracking ¿Sí? el eye tracking permite ver hacia dónde está saltando nuestros ojos de tal forma que así no lo sepas aquellos puntos que más están procesando y cayendo en tu mente en tu conciencia son aquellos en los cuales los ojos se posan por unos milisegundos ¿Sí? y buscamos algo de eye tracking bueno vamos entonces ¿por qué no podemos percibirlo todo? ¿no? sino solamente percibimos aquellas cosas hacia las cuales orientamos nuestros sentidos ¿sí? entonces aquí vemos por ejemplo algunos ejemplos de eye tracking ¿sí? entonces estas imágenes son como los puntos de calor hacia los cuales nuestros ojos están saltando ¿no? y si lo usamos en una página web pues nos dirá cuáles son los elementos que más están captando nuestros sentidos y por lo tanto están cayendo en nuestra atención por eso estas técnicas de eye tracking son tan importantes para publicidad mercadeo campañas políticas ¿sí? algo de neurociencia social usamos también mucho lo de eye tracking para saber qué qué es lo que se roba los sentidos de una persona ¿sí? está claro más o menos me van entendiendo qué es el sistema de orientación ¿cierto? entonces es un poco el sistema que permite dirigir los sentidos dirigir cualquiera de los sentidos ¿sí? claro como somos primates el sentido más importante que tenemos es la vista ¿no? ahí ¿dónde está la acá? por ejemplo ¿sí? entonces el sistema de orientación permite ir saltando entre los componentes más importantes de una escena visual lo que hacia donde salta los ojos es lo que vamos a hacer es lo que vamos a procesar es lo que vamos a atender ¿sí? bueno entonces ¿quién dirige ese sistema? o sea ese proceso mejor ¿quién dirige el proceso de orientación? el sistema de orientación reorientación ¿listo? este posner lo divide en dos subsistemas o dos subredes tenemos dos redes una red dorsal y una red ventral ¿sí? la red ventral que sería la de la de orientación digo la de reorientación bueno entonces tenemos una red que nos permite cambiar el foco atencional de acuerdo a la relevancia del estímulo ¿sí? procesamiento más abajo arriba y una red que nos permite responder de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando vamos a ver dime ¿era la ventral y cuál era la dorsal? la abajo arriba es la la ventral y la arriba abajo es la dorsal ¿sí? ya voy a explicar cada una no se preocupen entonces algo que tiene que ver un concepto sobre la atención que tiene que ver con estas redes es el concepto de foco atencional ¿recuerdan que ustedes al inicio me dijeron es que la atención es como focalizar es como enfocarse tiene que ver con esta metáfora de el reflector ¿sí? en esta escena tenemos una persona leyendo y hay alguien que entra un pajarito cantando el televisor el equipo tipo de sonido pero la persona se enfoca se focaliza en un estímulo que es el libro y lo demás se atenúa como los modelos de filtro ¿sí? ¿está claro? entonces el concepto de foco está atado o asociado a las redes neurales de la orientación atencional y todo aquello que dañe esas redes de la orientación va a entorpecer o alterar la capacidad de focalizar ¿se me va a entender? cuéntame Isabela una buena pregunta cuando tú hablas de foco atencional ¿es entre orientación o en orientación? si las dos una voluntaria otra involuntaria es como podemos manipular voluntariamente el foco o involuntariamente el foco ¿sí? o sea si tú vas por la calle y se pasa un estímulo altamente atractivo y llamativo eso capta tus sentidos eso se roba tu foco ¿cierto? pero si vas acompañada de una persona que te interesa haces un esfuerzo voluntario para que tu foco no se desvíe ¿sí? es la diferencia en las dos redes profe entiendo pero por ejemplo cuando hablamos de reorientación ¿es voluntario o involuntario? la reorientación lo que pasa en esta diapositiva creo que quedó mal ya les muestro entonces esto lo tenemos el involuntario es el de reorientación y el voluntario es el de orientación sí tienes toda la razón porque en esta diapositiva me acabo de dar cuenta del error ¿no? entonces reorientación es arriba abajo y reorientación abajo arriba no me he dado cuenta pero bueno ¿listo? entonces el sistema voluntario es el de orientación y el involuntario el de reorientación ¿sí? ¿sí? ¿está claro? vale profe gracias listo bueno entonces por ejemplo aquí si nosotros cuando nosotros dirigimos ¿sí? el spotline como el foco atencional resaltamos una parte del mundo ¿no? que por lo general a nivel de los ojos es el que va a caer en la fobia ¿no? ¿no? mientras bueno que la fobia tiene también una parte de la periferia entonces aquí aquí vemos por ejemplo en este en este experimento de ahora lo hacemos el de ver las personas que se pasan el balón ¿sí? uno cuando va siguiendo el balón lo tiene un foco atencional ¿no? y no está procesando todo 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 lo que cae en la escena visual uno oscurece ciertas cosas por eso no podemos percibir todo lo que está pasando son algunos experimentos sobre ellos lo llaman de el foco fobial y el foco atencional por ahora nos interesa el foco atencional ¿qué es el qué? del cual de lo que somos conscientes y lo que estamos controlando entonces todo ese sistema por ejemplo poder seguir voluntariamente la mosca ¿sí? implica controlar nuestros ojos ¿sí? entonces permite invertir esos recursos atencionales ese arousal en procesar con mayor eficiencia solamente una parte del mundo ¿qué es? y eso ¿cómo lo hacemos? controlando los sentidos bueno es lo que vimos acá hay dos sistemas el involuntario dime lo de controlar los sentidos ¿a qué se refiere? dirigirlos hacia donde están los aspectos del estímulo que necesitas o que el mundo requiere que proceses ¿sí? listo claro controlante comillas porque por ejemplo en este caso tú no los controlas en este caso es involuntario ¿no? si no pregúntele al señor Obama y a Sarkozy algo en el mundo resalta ¿sí? y entonces se lleva a los sentidos de estas personas como acá también ¿listo? claro esto es relativo al contexto a la edad a la historia de aprendizajes a la cultura ¿sí? todo esto se puede transformar a la persona que está de tu lado a los codazos de esa persona en fin este sistema entonces el involuntario el de reorientación el ventral es guiado por la prominencia o la saliencia o la que tanto realce el estímulo ¿no? y también por ¿sí? se lleva a los sentidos tienen que ver con valores biológicos y culturales hace que aumente un poquito la rosal cambio ya esto resalta ¿no? cambio ¿qué hay de raro en estas en esta fotografía en esas manos? aquí ya implica voluntariamente mover los ojos entre los dedos ¿ya vieron lo raro? ¿qué tiene más dedos? tiene más dedos ¿la mayor cantidad de dedos resalta? no porque no es un dedo amarillo no es un dedo ahí de otro color ¿no? ni un dedo gigante entonces para buscar qué es lo raro ustedes tienen que mover sus ojos si yo tuviera un eye tracking vería como los puntos calientes van saltando entre los dedos ¿sí? una persona que no tenga la capacidad de controlar los movimientos de sus ojos para explorar secuencialmente esta escena no me puede decir que tiene diferente ¿sí? eso parece simple y tonto pero créanme que ustedes se gastaron varios años de sus vidas aprendiendo a hacer esto todas las planas que hacían en el colegio los ejercicios los juegos que hacían desde niños nos permitían entrenar la capacidad de controlar sus ojos para ir explorando una escena visual y decir que esto tiene más dedos hay unos trabajos muy bonitos transculturales que ya estaba leyendo ah bueno uno que escuché en la conferencia de Kohl y es mostrado como una comunidad indígena bueno unos de de Rusia muy arriba en Siberia que no pueden hacer tareas tan simples como estas porque simplemente los adultos y los niños porque no habían sido educados para hacerlo hay cosas que nos parecen tan tontas a nosotros y no vemos que son el producto de años y años de entrenamiento que hemos hecho en nuestra cultura como poder mover los ojos de forma secuencial para esto y que si se dañan estos circuitos de orientación ya no somos capaces de hacerlo y tenemos trastornos atencionales pero no del control atencional sino de la focalización o de la orientación atencional ahora veremos algunos trastornos que hay de raro en esta imagen que la bicicleta no está completa o sea no está unida la parte de atrás con la delantera exacta exactamente que no hay marco que una la bicicleta cierto parten estos tubos pero eso resalta no para que una persona pueda decirme que esto le falta la bicicleta necesita involuntaria o voluntariamente mover sus ojos voluntariamente voluntariamente entonces la red atencional involucrada es la red dorsal que es la del control voluntario atención selectiva ¿no? ya yo creo que va a poner una pregunta esa en el parcial que red les pongo una fotografía así que red cuando usted detecta que le falta el marco de la bicicleta que red atencional está usando les pongo las 5 redes a ver que me dicen ustedes ¿listo? claro pues todos tienen que usar la red de la alerta si no estarían dormidos y no podían leerlo eso es obvio sí pero cuál es la más relacionada vamos a hacer magia ¿les gusta la magia? sí listo bueno voy a poner el ping pong de pachada para que me digan que la clase no es dinámica por favor necesito un voluntario voluntaria yo yo Salomé sí listo Salomé todo lo pueden hacer con los micrófonos cerrados allá juiciosos ¿no? pero Salomé tiene el micrófono abierto Salomé necesito que no me digas y escojas una carta ¿sí? bueno ya ya la viste mírala mírala con detenimiento explórala muy bien porque ahora te voy a hacer preguntas de esa carta ya ¿listo? muy bien espérate espérate que ahora me tengo que concentrar yo activar mis poderes psicotrónicos listo ya quité la carta que tú habías elegido de acá esa carta ya no existe ¿está la carta? ¿está la carta? no ¡tadán! ¡magia! ¿profe? ¿qué pasó acá? dime esa no fue la del el documental ay sí pero no todo vio el documental ¿qué pasó? bueno ¿tú qué viste el documental? ¿quién me explica qué pasó acá? ¿cómo yo hice para hacer magia? básicamente nosotros tenemos como el foco de atención en solo una carta entonces nos damos cuenta solo de esa sin embargo lo que pasó fue que cambiaron todas entonces uno cree que cambiaron la de uno porque era la que a la que le estaba prestando atención claro que sí Salomé entonces cuando Salomé ¿cuál te habías enfocado? cada corazón cada corazón es esta ¿no? cuando te enfocaste acá yo te dije procésala muy bien todo esto se oscurece todo esto desaparece ¿no? y estabas acá metidita de tal forma que cuando yo mostré las otras cartas tú no fuiste consciente de que eran todas diferentes solamente eras consciente de que no estaba tu cae corazón magia simple ¿no? casi toda la magia es jugar con su percepción y su atención porque no podemos procesarlo todo el secreto del mago es llevar nuestros nuestra orientación a un punto donde no esté el truco ¿sí? esto ha sido estudiado principalmente por los trabajos de de Simon y estos ya son trabajos clásicos ¿no? en su laboratorio y él estudió dos procesos bien interesantes uno es la ceguera al cambio y es la los dos problemas grandes que tenemos nosotros para percibir los cambios que ocurren en el mundo y la otra es la ceguera por inatención lo anterior tiene un poco de los dos tiene ceguera por inatención porque al enfocarte en la K desatiendes o inatiendes todo lo demás de tal forma que esta ceguera por inatención no te permite ver el cambio ¿sí? bueno veamos por ejemplo acá en esta animación vean el señor este señor le está dando la dirección y se lo cambian y él después ni se da cuenta que le cambiaron la persona ¿sí? ¿sí les ha pasado? en las fiestas que les cambian la persona a la que le están cayendo es ceguera por inatención si miramos por ejemplo aquí hay varios ejemplos de ceguera al cambio entonces miren el centro y vamos a ver si son capaces de ver que cambia ¿están viendo los cambios graduales? ¿vieron que cambió desde la primera imagen hasta la última? además esto juega con un efecto que se llama el efecto del parpadeo cuando nos ponen parpadeos aumenta la ceguera el cambio vamos ahora a hacerlo sin listo miren ¿vieron el cambio? sí no sí otra vez acá están las instrucciones no presten atención a two short words lejos en mi izquierda ¿listo? listo entonces otra vez bueno igual les voy a dejar el video para después aquí hay otro se mantiene la mirada en el centro es difícil ver los cambios vamos a beneficiar la atención la atención focalizada voy a llevar sus sentidos a una parte de la pantalla para que vean el cambio miren la ventana del carro sobre la derecha ¿no? ¿sí vieron el cambio? y así hay varios ejercicios también con estos dólares esto consistía en el documental ¿no? ustedes en el documental que yo les dejé de el de los juegos de los juegos mentales el del juego de la atención había varios de estos ¿no? y si ustedes buscan ceguera el cambio van a ver muchos ejercicios o sea si es uno de ceguera por inatención por favor van a contar la cantidad de pases que se hace el equipo blanco en el equipo blanco ¿cuántos? 13 13 muy bien ¿cuántos vieron el oso que pasó bailando por el centro de la pantalla? yo lo vi cuando lo vi no pude contar los pases cuando lo vi no pude contar la perdí la cuenta por ceguera por inatención ¿no? ven esto que no podemos tener atención dividida y muchos me dicen pero es que yo puedo escuchar música y estudiar o escuchas música o estudias lo que haces es poner la música de fondo pero uno no se concentra en la letra ni nada está automáticamente tarareando tan pronto tienes que decidir cambiar la canción buscar la canción y ahí comienzas a procrastinar ¿no? es el problema de la falta de educación atencional después hacemos un curso de procrastinación listo entonces para los que no lo vieron mírenlo acá mírenlo listo bueno entonces es este ejercicio que hicimos hace un rato ¿no? más de seguir al cambio por favor vean esta imagen vean esta imagen con detenimiento ahora parpadeo ¿qué cambio? ¿cuántos cambios pueden contar? hay cerca de 15 cambios los colores tal vez el edificio del fondo sí les voy a volver a presentar sin parpadeo esta es la imagen original y esta es la segunda imagen ¿ven todos los cambios? ni siquiera el edificio del fondo son varios edificios letreros carros banderas ventanas muchos cambios bien esto bueno hay todo este señor Arnold no recuerdo el nombre hace algo que se llama el pickpocket ¿no? si quieres él más o menos hace lo que le hacen a muchos de ustedes en Transmilenio pero lo hace como es tipo un show de magia ¿no? entonces vemos como se aprovecha de la ceguera atencional si tú te subes a un bus de transporte público tipo Transmilenio cuando te toquen el hombro quedas absolutamente ciego al resto de tu cuerpo y entonces te sacan la billetera ¿sí? no es posible atenderlo todo y la persona que crea que sí es mucho más vulnerable a que lo roben ¿no? ¿no? dime o sea eso quiere decir que pronto escuchar música en el Transmilenio da un poquito más de probabilidad de no como estar tan atento si lo van a robar y todo ¿sí? ver videos ver imágenes y todo lo que sea claro porque tan pronto distraes el foco atencional para ver para ver el video para cambiar la canción para elegir la música en ese momento encegueciste la atención que le puedas dedicar al mundo y ahí chao uy ok ok además que son muy rápidos eso sucede en milisegundos ¿no? en milisegundos tampoco un par de segundos bien control atencional ¿sí? entonces el control atencional es ya un proceso mucho más producto de la educación requiere unas redes más globales unas redes más distribuidas unas redes que se desarrollan más tardíamente y es más exigente en términos de arousal de fatiga de gasto ¿sí? esto es un proceso de educación más profundo ¿sí? esto es voluntario entonces son procesos que voluntariamente tú usas para desarrollar una tarea ¿sí? y por lo tanto como es voluntario fatiga más cansa más necesitas entrenarte necesitas palabras que guíen tu acción ¿sí? mientras lenguaje por eso pues un perro no tiene este tipo de redes no puede voluntariamente controlar su atención por más entrenamiento que tenga y son influenciados por la cultura y todo bueno si se usan mucho generan estrés y ansiedad y demás ¿no? por ejemplo voluntariamente no ver hacia la esquina ¿sí? para ver ese panda aquí tenemos dos sistemas también un sistema que nos permite iniciar secuenciar y desarrollar una tarea ¿sí? que en la literatura de de Posner y Peterson lo llaman el Moment to Moment Task o el Task Positive Network en otra literatura está relacionado con la red de el Central el Central Executive Network la red central ejecutiva ¿sí? y básicamente tiene mucho que ver con ese control consciente voluntario que hacemos del mundo ¿sí? del pensamiento de las acciones ¿sí? de la planificación de nosotros mismos entrenar esta red es muy importante lo que yo les decía por ejemplo para controlar los pensamientos tóxicos y nocivos y eso es mucho de lo que uno hace en psicoterapia enseñarles a las personas este tipo de redes yo por ejemplo utilizo mucho mindfulness entrenamiento de atención plena para tratar de educar este tipo de redes ¿sí? y tenemos un sistema entonces este es para iniciar y secuenciar los sistemas atencionales ¿sí? o sea poder este sistema actúa sobre el sistema de orientación permitiéndome ir controlando hacia donde orientamos nuestros sentidos ¿sí? a diferencia de este sistema del segundo que es el de para mantenernos una tarea que lo que permite que lo que permite es inhibir las respuestas y los estímulos indeseados ¿sí? es de secuenciación de inhibición ¿sí? alteraciones en este sistema en el uno van a llevar a problemas más de inatención ¿sí? alteraciones en el sistema dos van a llevar más a problemas de falta de de interferencia ¿sí? de inhibición de distracción por ejemplo que no puedes inhibir los estímulos indeseados problemas de ansiedad impulsividad etc ¿hasta ahí está claro la diferencia entre los dos sistemas? sí muy bien ahora vamos con la parte neuro entonces por ahora cierro este pequeño video así sí no 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 Gracias.